Nomad Todo el mundo dice que es la nueva jodienda Pero al final del tono entre ellos mismos se respaldan Yo nunca soy de los que tiran las piedras Pero si hay competición en Huelva que hubo que crearla La hipocresía solo es una bandera Y solo te abriga hasta el momento que tienes que defenderla No hay profecías que predigan al profeta Si querían un mesías que acepten las consecuencias Aquí sale lo que sale, como salen los partes Tiros de freestyle, spray, como matas rappers Aquí no hay empate Se por lo que va y no hace falta que lo digáis constantemente Aquí todo el mundo quiere diamantes y todos se ven diferentes Ni uno se pone los guantes, la cara solo pa'l poster Aquí lo pongo todo simple, pa' que quieras responderme Pero en peligro vigente y detrás de mí está mi gente Yo estoy Shailin Shailin Ya no tengo ni constancia del ranking La magia del show contra el fail en el casting Me pongo dembow, sueno todavía más classic Loco yo estoy Shailin Shailin Ya no tengo ni constancia del ranking La magia del show contra el fail en el casting Me pongo dembow, sueno todavía más classic Loco yo estoy Shailin Ya el mundo dice que la no es bajos tiendas Pero al final el tono es que ellos mismos se repartan En ocasión de los que tiran las piedras Pero si competirían en huevos duro Claro, la hipocresía solo es una bandera Y solo tablillas que argumentos que tienes que defenderla No hay profecías que predigan al profeta Si querían un mesías que acepten las consecuencias Los míos no son toy, con mi combo te desmonto el convoy Los quilombos te los guardas por hoy No hay corona ni hay trono Pero si que hay un rey, palo fue que no tan Abuso de mi poder, mi posición como shopping con flow Y pa' tirarme a mi mejor que os pongáis el complot Tu rival es tu aliado, frente a un rival mayor estoy Shailin Ya no tengo ni constancia del ranking La magia del show contra el fail en el casting Me pongo dembow, sueno todavía más classic Pero por ahora...